Y bien, nos encontramos aquí en el exterior nuevamente de Soriana Central y podemos observar que hay muchísimos, muchísimos migrantes que están llegando a esta ciudad a esta hora de la tarde. Nos encontramos justo en medio de un domingo por la tarde y podemos apreciar una larga fila de migrantes que están aquí en Soriana. Las autoridades o los encargados, mejor dicho, de Soriana les han pedido que por favor se retiren, pero a esta hora de la tarde pues no hacen caso. Lamentablemente, miren, están aquí. Y es que justo a media cuadra se encuentra la Central de Autobusos. Y bien, miren, ustedes siguen llegando, siguen llegando más migrantes a este lugar, aquí a Soriana. No sé por qué razón se están concentrando en este lugar. Sin embargo, los directivos o los encargados de Soriana nos comentan que ya no quieren que sigan llegando más migrantes. Sin embargo, pues continúa la llegada de grupos grandes de migrantes y todos vienen aquí, a este lugar, Soriana Central. Aquí se reúnen todos. Entonces, no sabemos por qué. A ver, vamos a preguntarle a nuestros amigos a ver de dónde vienen. Miren, ya los, la gente de aquí de Soriana. ¡Amigo! ¿De dónde eres, amigo? De Venezuela. ¿Con quién andas? Ah, ¿cuál es, a qué frontera vas? Ah, me dirijo hacia Piedras Negras. ¿A Piedras Negras? ¿Por qué por Piedras Negras? Porque dicen que por ahí están pasando más rápido. Por ahí están pasando más rápido. Y ¿cuánto tiempo tienes que llegar hasta aquí a Monterrey? Aquí tengo como una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Y qué piensas hacer tú? ¿Cuál es tu plan? Vienes con tu mujer, ¿verdad? Con tu esposa. Sí, andamos un grupito de amigos. ¿Y cuál es tu plan ahorita? Ah, por ahora, irme. Salir aquí lo más rápido que pueda. Llegar hasta Monterrey. Digo, perdón, a Piedras Negras. A Piedras Negras, sí. ¿Ustedes saben sobre el título 8? Sí, ya sabemos. Estamos informados. ¿Y qué es lo que han escuchado? Entonces, ¿por qué van nuevamente hacia la frontera? ¿Se van a entregar o piensan en evadir a las autoridades? No, vamos a entregarlo. Yo quiero hacer mi proceso legalmente. ¿Y has aplicado por CPP1? También sí, pero nada, ya tenemos rato por ahí intentando. Desde que tienen sido México, la estoy pidiendo y nada. Entonces, ¿van a ir directo a entregarse a las autoridades? Sí, hacer lo correcto, que es lo de entregarse. Yo no quiero esquivar nada. Pero si sabes que existe la posibilidad de que te puedan deportar a tu país. Sí, también sé. Por eso voy a arriesgarme. Corro con el riesgo, pero si paso ya salgo de esto. ¿Cuántos años tienes, amigo? Yo 22 años. ¿Qué piensas hacer llegando a Estados Unidos? Nada, empecé a trabajar y empecé a ayudar a mi mamá. ¿A trabajar? ¿En qué quieres trabajar? De lo que salga, de lo que pueda trabajar. Tú sabes que las rentas son muy caras. Tú sabes que la vida es muy, muy cara en Estados Unidos. Y hay mucha gente que habla inglés y que duerme en las calles. ¿Cómo piensas solucionar el problema si no conoces a nadie allá? Ah, Dios no me desampara. Dios es grande. ¿Por qué le dejan todo el trabajo a Dios, amigo? Yo noto que todo el mundo que entrevisto ponen a Dios por delante. Yo sé que la fe es muy grande, pero también existen las leyes. Claro, sí sé las leyes, pero por lo menos yo siempre también no le dejo todo a Dios, como dices tú. Yo primero planeo y sé qué es más o menos lo que voy a hacer. Por lo menos llegando allá tengo donde quien me reciba. ¿A qué ciudad vas? Ah, eso es bueno saber. A Texas. ¿A Texas? ¿A qué parte de Texas? Dallas. ¿Quién te va a recibir? Una amiga. ¿Y te va a conseguir trabajo y todo? Todo, todo. Por eso te digo, yo no todo se lo dejo a Dios porque Dios nos ayuda, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Entonces tú sí planificaste con tu mujer. Claro. Excelente. ¿Y cómo están sobreviviendo al día a día? Por ahora estábamos trabajando. ¿Están trabajando en qué? Estábamos trabajando en una empresa. ¿Aquí en Monterrey? Sí, aquí en Monterrey. ¿Y luego qué pasó? Ya nos retiramos y decidimos irnos hacia allá. ¿Hacia la frontera hacia Piedras Negras? Dices Piedras Negras porque es una frontera más segura. Es más segura. ¿Has escuchado gente que ha pasado a Estados Unidos y los han dejado entrar? Sí. ¿Sí? ¿Conoces a gente? Sí, varios. ¿Tienes en contacto con ellos? ¿Y qué te dicen ellos? ¿Cómo está la vida en Estados Unidos ahorita? Dicen que bien, pero se trabajan muchas horas, que es lo malo, pero vale la pena. Yo por lo menos trabajaría la hora que sea con tal de tener a mi mamá vida. ¿A quién dejas allá en Venezuela? A mi mamá. ¿Y qué le dirías si te está viendo? Que es muy probable que te va a ver. No, que no sé, que la quiero mucho y la extraño. Está amo. Por eso vine hasta acá. ¿Estás bien sobre todo, no? Sí, estoy bien. Estoy en la lucha. En la lucha. Como todo. Bueno, soy el único. ¿Qué te visualizas haciendo de aquí a cinco años? No sé. No sé, mi estabilidad primero, mi casa, mi cosa. ¿No has tenido hijos? No, hasta ahora no. ¿Por qué? Porque decides planificar. Porque primero planifico mi futuro. Es bueno, amigo. Muchas gracias por tu tiempo y por responder. Bye. Dale. Pues bueno, aquí seguimos entrevistando a algunas personas. Algunas. Hola. ¿Puedo hacer unas preguntas? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Uno? Bueno, ya está. Gracias. Bueno, pues hay gente que sí se quiere dejar entrevistar y gente que no. A lo cual respetamos la decisión.